Música Bienvenidos a un nuevo video Música Como vieron por el título, por la miniatura Y por todas las partes Hoy voy a estar haciendo el pedido Chrome Tour Pero antes de comenzar le mando un saludo Muy, 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 muy especial A una persona muy activa en mi canal Que es Melina Donites Muchas gracias por tu apoyo en mi canal Te mando muchos besos Y muchos abrazos Ahora si comencemos con el Chrome Tour Les quería decir que no me voy a ver yo Porque yo soy la que me va a grabar La que va a grabar todo Entonces Vamos a comenzar Y empieza Por aquí hay una silla Que tiene un cojín Que es de mi papá Más acá que si caminamos Aquí hay una cartera Que es de mi hermana Que es rosado Porque es su color favorito Acá abajo Está este hamper Como le decimos aquí Que está lleno de ropa Más acá tenemos un cubo Que tiene los pampers De mi hermana Aquí Tiene sus juguetes Algunos de sus juguetes Porque en realidad Tiene demasiados juguetes Por aquí Podemos ver esto Que son sus juguetes también O sea que Tiene muchos juguetes Cuando nos vamos más arriba Esta es la gaveta De mi hermana Por aquí hay algunos De sus pares de zapatos Aquí tiene algunos De sus productos Algunos para el cabello Esa crema Que es para la noche Y tiene sus colonias Aquí Mi mamá Siempre colecciona Estos Que algunos Tienen medicinas Otros tienen Los accesorios De mi hermana Estos son wipers Aquí hay una caja De zapatos De mi hermana Unos zapatos Cuando nos movemos Por aquí Podemos ver Otro hamper Este tiene Cosas para la cama O sea para organizar La cama Los cubrecamas Para los colchones Y todo eso Y más abajo Está mi mochila Para la escuela Que es así Y es la marca Tonto Esta es mi mochila El modelo de la mochila Se los voy a poner Ahí en la pantalla Cuando nos movemos Más para acá Por aquí Podemos ver Una cama Esta es la cama De mi hermanita La decoración De nuestra cama O sea de las colchas Del cojín y la almohada Es de pelícano Como pueden ver O flamenco Y es azul Morado Y rosado Y negro Por acá Están los peluches Algunos de los de mi hermana Porque se los tuvieron Que guardar los otros Porque ella hacía Demasiado Demasiado Desorden Y aquí hay algunos Esta es su muñeca preferida Que se llama Lila Por acá Más arriba Podemos ver La cortina De la habitación Que es morada Y es de Tinkerbell Por acá Está mi mochila De salir O sea Tengo más Pero esta es la mochila Como más de salir O sea no es de escuela Y es rosada con negro Me la regaló una tía Saludos para ti Mi tía querida Por acá Está la guitarra De mi hermana Que está colgada En la pared Y Se la regalaron El día de los bellos magos Esta es la mochila De mi hermana Que también se la regaló Mi tía Muchísimas gracias Te amo Es así Tiene un pompón Igual que la mía Y es así Más acá Después de la cama Está otra cortina Como pueden ver Pero más abajo Está El zafacón De la habitación Donde podemos guardar Botar Los Desechos Papeles Y todo eso Acá en esta área Estas son mis cosas Para hacer slime Aquí tengo mi slime Más grande Este que está acá Es mi slime más grande Aquí tengo algunos De mis cuadernos De la escuela Que cuando voy para la escuela Los organizo en mi mochila Y cuando no me tocan cuadernos Los pongo por acá Aquí tengo mis revistas Top model Si quieren que les enseñen Mis revistas Ponganme en los comentarios Una me la regalaron Para navidad Y la otra Yo me la compré Aquí tengo Slimes Y por acá Tengo materiales Para hacer slime Luego nos movemos aquí Y está Mi gaveta La mía es de colores Y como pueden ver La de mi hermana no Es de rosada sola Bueno Aquí está La parte de arriba De mi Gavetero Donde pongo mi ropa Por aquí tengo Mi desodorante Aquí tengo objetos Que no utilizo Aquí tengo Mi squishy Que lo vieron En un video Aquí tengo Una alcancía casera O sea Que hice yo misma Aquí tengo Algunos de mis perfumes Acá tengo Esta gavetica Que me la regalaron En mi cumpleaños O sea Mi mamá me la regaló Y este Es otro squishy Que arreglé O sea Era de otro color Y yo lo pinté Por eso está ahí Se está secando Acá tengo una foto de mí Y acá tengo una guitarrita Esto que venía acá Es mi carpeta Para la escuela Que me la pidieron Y esto Es un reconocimiento escolar Por acá tengo Este papel pegado Este papel tiene Mis Los deberes Los proyectos Y las ideas Que yo quiero hacer Ejemplo Pongo un post-it Que pone aquí Ideas de videos O sea Videos que yo quise hacer Y esto Que es una meta Que yo quiero ahorrar 800 pesos O sea Dominicanos No sé dónde me veas Más acá Está este Que es otro Hamper Miren Que tiene Nuestras sábanas Y cosas para las almohadas Y acá adentro Hay ropa Por acá Hay más ropa Pero damos una vuelta Rip Y aquí está Mi cama Miren Ahí pueden ver Algunos peluches Que son mis peluches Favoritos Que son Boba Esponja Este Moji Que se está riendo Como a mí me encanta reírme Esto Que es otro peluche Pero es una ballena Y ese es mi hermana Y esto Que es mi Almohada de cuello Cuando voy a viajar Aquí están nuestras toallas Que utilizamos A diario Y bueno Eso fue toda la habitación Bueno chicos Jolly Tours Si les gustó este nombre Pónganme en los comentarios Hasta aquí fue el Room Tour Espero que les haya gustado Si tú eres nuevo O nueva Te invito a suscribirte En el botoncito rojo De allá abajo Y a dar like A este video Chaito Los amo